Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Filtran la información sobre Ivete Vergara que hunde a Fernando Solavarrieta. Sacudón. Ivete Vergara sorprendió a todos esta semana al dar una entrevista en la que aseguró estar dispuesta a encontrar el amor nuevamente tras su quiebre con Solavarrieta. Según informaron en Zona de Estrellas, parece que la comunicadora ha cerrado definitivamente el capítulo con su expareja, Fernando. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para su ex esposo, el reconocido relator de fútbol. Según revelaron en Sígueme, parece que a Solavarrieta le habría sorprendido la decisión de Ivete Vergara de seguir adelante en busca de una nueva relación. El panel de farándula también se hizo eco de la noticia y opinó al respecto. La panelista Claudia Smith le comentó, me bajó la brujita que llevo dentro. Y estoy segura que en un muy poco tiempo más nos van a decir que Ivete Vergara ya está con otra persona. Cuando una mujer se sienta y dice que no va a ser chileno, que esto y esto, esta mujer ya tiene los ojos puestos en alguien. Por su parte, Pablo Candia expresó su sorpresa ante la determinación de Vergara de dejar atrás su pasado con Fernando, me impacta lo decidida que está con Fernando. O sea, Fernando ya es historia para Ivete Vergara. Ya dio vuelta la página, con el favor de Dios, aguantó hartos años. Pero me sorprende lo bien parada que está. Un duro descargo contra Solavarrieta. Finalmente, Manuel González agregó, pero si Fernando en un momento dado, a pesar de cómo lo ha pasado, y es lo que a mí me enoja y Fernando lo sabe, pero si te pillan volando bajo nuevamente y confirmas que tienes tus fiestas, tú estás, que estás separado, que estás soltero, que esperas, que la otra persona esté en su casa llorando y guardándote luto eternamente. Así, la vida amorosa de Ivete Vergara continúa siendo tema de interés para el público y la prensa.